Amigazo, un saludo especial para el ruso, que está bien activo, como nunca parece que trae pilas nuevas. Música Aunque era pobre, yo gozaba, juventud. Música Tiempos de guerra, se filtraban, por ahí. Música Y desterrado de mi tierra, yo me fui. Música Por una tierra, jovenita, se luchaban. Música Mis pobres padres, allí fueron asesinados. Música Quisiera odiarnos, pero no, tiene la culpa. Música Que en este mundo, haya tanto desgraciado. Música Ya pasó el tiempo, y mis hijos, ya crecieron. Música Música Quien lo dijera, yo en tu tierra, soy extraño. Música Aunque dices que ya no me quieres. Yo te sigo adorando, yo te sigo adorando en la vida. Aunque sé que otro amor tú prefieres. Estoy dispuesto a ganar la partida. Música Cuando dejan mis ojos de verte, enseguida se llenan de llanto. Música Aunque quieras sentirme muy fuerte. Y no puedo por más que me aguanto. Música Pero ya volverás a ser mía, cuando tú y tus recuerdos se llenan. Pero yo he de sentir alegría, cuando todas tus penas se mueran. Música No me importa seguirte veinte años, no me importa tenerme en fracaso. Aunque sufra dos mil desendaños. Yo me quiero morir en tus brazos. Música Ándale pues, ahí quedó. Se la enviamos pues. Música 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 Soy parrandero de día y de noche. Me gusta ver el amanecer. Música Oír la banda aquí en mi rancho. Música Y tras no echarme por un querer. Música Música Soy como el viento de Sinaloa. Música Música Me encanta el trote y mira yo a ver. Música Música Mientras no caiga la manzanita, de parrandero la pasaré. Música 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 Y esas surracas que nos hablaron. Música Música No son pericos, no pueden ser. Música Son tecolotes que enmudecieron. Música Cuando la lumbre vieron arder Cuanto me gusta esa florita Mirar los tiros, mirar y a ver Mientras no caiga la manzanita De parrandero la pasaré Mientras no caiga la manzanita Noche por noche amaneceré Ándele pues, la recordamos, claro que sí Continuamos la manera de parrandero De Chihuahua, vamos a